¿Qué pasa con el recorte social? Los sueldos se han congelado y trabajamos igual Hemos tenido un problema con el recorte salarial Susanita, hazlo bien, mira por todos por mí también Susanita, hazlo bien, mira por todos por mí también Antes venían los reyes con paga extra en Navidad Antes venían los reyes con paga extra en Navidad Y ahora si quieres olerla, con días tienes que hablar Antes venían los reyes con paga extra en Navidad Susanita, hazlo bien, mira por todos por mí también Susanita, hazlo bien, mira por todos por mí también Con los sueldos congelados más horas hay que trabajar Con los sueldos congelados más horas hay que trabajar Y si esperas recompensar, pronto la van a pagar Con los sueldos congelados más horas hay que trabajar Susanita, hazlo bien, mira por todos por mí también Susanita, hazlo bien, mira por todos por mí también ¡Muchas gracias! ¡No conocemos todo el mundo!